Música Bueno muchachos, el día de hoy vamos a sacarla del estadio con este video, la XRD300 que ha causado controversia en todas las redes sociales porque esta mamacita subió de precio ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo vamos? El día de hoy estamos con Fabián Duque detrás de cámaras ¿Qué más Fabián? Parcero, comenta bien cuánto creó esta bebé, yo sé que es una excelente motocicleta pero también el tema importa ¿no? Pana, pues esta bebé subió de precio 32 millones de pesos, por ahí he oído comentarios no, que con eso me compró un carro, que no, que con eso me compró una moto alto cilindraje pero pues realmente no saben el por qué esta motocicleta subió de precio y digamos la razón real y los esfuerzos que va a hacer la marca para que sigan adquiriendo esta bebé Uy, pero 32 millones de pesos, Fabián, también es alto, digámoslo aquí en Colombia pero pues yo entiendo que es una moto importada, parcero, hay que también dejar el precio en dólares porque el precio en dólares no ha subido tanto, pero dado que el peso colombiano está tan devaluado entonces por eso es que también se da como ese incremento tan significativo Bueno Fabián, entonces, ¿por qué esta motocicleta ha subido? Y bueno, digamos, una de las razones más importantes de por qué comprar una XRD300 y no comprar otra motocicleta principalmente la marca Fabián, te lo voy a decir, ninguna motocicleta de mediano cilindraje como lo puede llegar a ser la XRD300 nos va a brindar, digamos, la garantía de tener una motocicleta de excelentes estándares de calidad ¿Y quién te demuestra eso? O sea, dirán, no, pues que este bravan está hablando es pura paja aquí porque es de onda No señor, quien realmente garantiza esa calidad son los policías que a diario andan en esta motocicleta 24 horas ¿Y qué? Como si nada ¿O vos qué puede opinar sobre eso, Fabián? Claro que sí, para eso sabemos que esto es una máquina, lo acabas de decir, que la policía colombiana lo tiene, las fuerzas militares entonces son motos que son 24 horas prendidas, Brian son 24 horas y la verdad las fallas que representan son muy pocas Otro temita, Fabián, súper importante, es que la Policía Nacional está circulando alrededor de 25 mil motocicletas XRD300 Fabián, si eso no te da la tranquilidad de comprar una motocicleta de estas, no sé qué te lo va a dar Claro, que sí sabemos que es garantía también en repuestos, ¿no, Brian? Es muy fácil conseguir repuestos para esta moto Bueno, y que ahí por ahí voy a botar un datico adicional de que esta motocicleta sí, los repuestos originales tienen un costo promedio a lo que es la máquina pero, Fabián, te voy a decir otra cosa yo que tuve XRD300 puede conseguir fácilmente repuestos homologados ciertos repuestos genéricos pero pues, que no es lo recomendado pero te salís de la puro Exactamente, entonces, eso es lo que me gusta, Fabián ¿Qué tal te parece? Oh, muy bueno, Brian, muy bueno No hay que el diseño de esta moto es increíble, parcero ¿Esta moto importada de dónde, Brian? Esta moto importada del Brasil es una cosa de locos allá esta motocicleta es la reina del mediano cilindraje en Brasil Claro que sí Digamos, a mí también me gusta ver los videos, obviamente, de motos en redes sociales y veo que todas las personas en Brasil tienen una XRD300 gusta muchísimo la usan para picar, para viajes, para absolutamente todo Esta moto está lista para el piqueteo, Fabián y la verdad es un tote de moto me gusta mucho, yo que fui propietario de una la verdad es una completa locura casi no me despego ella y bueno, yo quiero comentarles algo también resulta que pues, para nadie es un secreto que la situación en Colombia está muy compleja y la verdad pues, como lo acabas de mencionar, Fabián quizás en dólares no haya subido mucho en pesos colombianos ha subido pero es porque por la situación que estamos viviendo acá en Colombia pero Honda tiene una sorpresa para todos los suscriptores que están viendo este video y pues, digamos que los esfuerzos que hace la marca aquí en Colombia para que todos nuestros clientes adquieran este vehículo tenemos un bono de millón y medio de descuento en la motocicleta ¿Qué tal te parece, Fabián? Excelente, Brian excelente, la verdad es un descuento demasiado bueno un porcentaje interesante que si está interesado en esta moto hay que adquirirlo, parcero porque sabemos que es una moto con garantía con demasiado prestigio que gusta muchísimo demasiada calidad de la marca Honda, papá ¿para qué más? Bueno, otro atico muy muy importante muy relevante en esta motocicleta es de que vamos a entregar obsequio SOAT obsequio matrícula sabemos que esta no entró dentro dentro del descuento del gobierno nacional del 50% del SOAT pero, pues, hombre, Fabián estamos hablando de 700 mil pesos más 500 mil pesos de gastos de matrícula estamos hablando de que la motocicleta puede estar costando alrededor de 28 millones de pesos a hoy enero ¿qué tal te parece el precio, Fabián? Claro que sí para eso nos estamos ahorrando alrededor de 4 millones de pesos la verdad es casi el casi el 10 más del 10% de lo que cuesta la moto, Brian entonces estamos diciendo aquí, Fabián que es una motocicleta que es de muy buenas prestaciones de excelente calidad que te la estamos entregando 0 kilómetros que te brinda excelentes garantías y que la marca Honda como tal está haciendo un esfuerzo muy grande para que ustedes puedan adquirir la motocicleta recuerden, muchachos la marca no es quien incrementa los precios los precios se ven incrementados a través de la situación económica del país es una motocicleta importada y por ende debe empezar a subir sus precios porque el peso colombiano está bajando ¿sí o qué? Claro que sí pero ya viéndolo de esa forma con todos los descuentos que se tienen digamos que quedemos menos de 28 millones no es mucho un incremento, papá porque digamos hasta mediados del año pasado esta vez se conseguían ¿se conseguían qué? 26 millones 26, 27 millones de pesos ya estamos en 28, un millón de pesos más la marca está haciendo sus esfuerzos para que ustedes puedan adquirir este bebé entonces bueno invitarlos ¿sí o qué? invitarlos primeramente que si quieren esta motocicleta me contacten a mí ¿sí o qué? Claro que sí, parcello sabemos que está en el concesionario principal de la ciudad de Palmira papá te pueden contactar muy fácilmente también por redes sociales seguidme contando, Brian bueno que me contacten a mí y también recomendarle la suscripción Brian, recomendarla, recomendarla parcero no olviden suscribirse a mi canal aparezco como sexta a fondo mi nombre es Fabián Duque parcero suscriban al canal del parcero Fabián Galpiz aquí es donde están viendo el video moto latino en YouTube papá bueno parcero hombre yo pienso que si están listos listos para el piquete aquí está vea aquí está esta bebé yo sé que la gente de Medellín está loca por adquirir una moto esta claro que sí papá y sin ser más Brian muchas, muchas bendiciones gracias